Desde la Cámara de Comercio de Cuba se conoció que en la Guía Cubana de Negocios están registrados 370.000 actores, una plataforma digital de alcance nacional e internacional que debe sostenerse en el tiempo. Estamos promoviendo que la empresa estatal socialista sea la promotora fundamental de la economía del país. Por tanto, los nuevos y los viejos actores económicos tienen que estar presentes en esta guía de negocios como parte de su potencial y su estrategia de desarrollo dentro del territorio y para afuera del territorio. Coincidieron los participantes en que la herramienta necesita de valores estéticos y contenido que propicie la interacción entre quienes producen, de manera que se propicien encadenamientos y facilite la adquisición de bienes y servicios. Hoy Cienfó está siendo partícipe en esta guía de negocios, está incorporándose con sus actores económicos a esta guía de negocios. Ha avanzado, pero todavía no tenemos una gran cantidad de actores con representación a los que tenemos inscritos hoy en el territorio. Pero sí tiene participación y representación ya en la guía de negocios. Cienfuegos precisa de una mayor presencia en la Guía Cubana de Negocios, dado el potencial con que cuenta el territorio, con independencia de la organización empresarial a que pertenecen. Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.